Tecnómodas con Alina Pulán Hola Juanma, amigos, amigas, muy buenos días. ¿Quieren una dosis de la información más relevante sobre tecnología en la última semana? Pues llegaron al lugar correcto. ¡Comenzamos! El arte y la tecnología se unen para atraer a los exponentes más importantes de los videojuegos, ópera, música en 8 bits y mucho más en el primer festival cultural Juan García Esquivel del Instituto Politécnico Nacional, que se llevará a cabo del 7 al 22 de noviembre. Busca sus eventos en su canal de YouTube. Apple lanzó ayer 10 de noviembre su nueva gama de MacBooks, incluyendo la Air y la versión Pro, además del Mac Mini con un procesador llamado M1, que ellos mismos desarrollaron tras dejar de trabajar con Intel. Uber motiva a las estudiantes mexicanas a integrarse al sector de la ciencia y la tecnología a partir de un programa que cuenta con el apoyo de agrupaciones como lo son Epic Queen, Girls in Tech, Inspiring Girls, Laboratoria y CreaCode, con talleres en Chile, México, Costa Rica y Perú. Beneficiará a 1.200 niñas. ¿Eres de los que piensa que denunciar un delito no sirve de nada? ¿Crees que los botones de pánico que están en la calle no funcionan? Pues te invito a que lo pienses dos veces porque quiero recomendarte un programa de televisión del canal A&E llamado CamAlert, Captura Exitosa, que retrata las operaciones del C5, el centro de monitoreo a través del cual se le da seguimiento a los delitos, pero que también busca prevenirlos. Juana María Torres, directora de producción original para A&E Latinoamérica, nos habla sobre los retos de construir una narrativa alrededor de los videos de las cámaras de vigilancia. Pues fíjate que este programa fue todo un reto, porque primero queríamos contar qué pasaba con las cámaras de vigilancia, mostrar todas estas imágenes de persecuciones, de capturas, pero las imágenes son mudas. Entonces era todo un reto cómo lograr que la gente se atrapara con estas historias de las que no escuchaba nada. Incluimos a Paco Sea, que nos hizo una narración periodística y nos ayudó a hacer el seguimiento, pero también se tuvo que hacer un diseño sonoro especial, la música, todos estos ruiditos, los claxon, las ambulancias, las patrullas, y también tuvimos que hacer todo un paquete gráfico para que pudiera seguir, por ejemplo, estamos viendo aquí a la patrulla, qué fue el triangulito verde, de qué color, a los malos con este circulito rojo. Entonces es todo un equipo que estuvo trabajando detrás de este concepto para que la gente pudiera entender cómo se llevan a cabo estas capturas exitosas. Y bueno, fue gracias a la ayuda de las secretarías de seguridad del Estado de Hidalgo, del Estado de México, del Estado de Sonora, que amablemente nos prestaron cientos de videos de sus operativos. ¿Cómo podemos usar esta infraestructura de seguridad cuando nos sentimos en riesgo? Juana María nos brinda algunos consejos resultado de lo que aprendió durante la producción de este programa de corte DocuReality. Mira, yo más bien recomendaría, como decía hace rato, veamos si tenemos cámaras de vigilancia cerca de nuestra casa para que si hubiera en algún momento un problema, saber que están grabadas y identificar dónde están los botones de pánico cerca de tu casa o de tu camino a la escuela, tu camino al trabajo, tener bien identificados si donde vives hay una aplicación con la que tú puedas estar en contacto con estas autoridades, pues baja tu aplicación y llévala contigo cuando vas en el Uber o en cualquier tipo de transporte público. Y tener siempre a la mano el teléfono del 911 para hacer cualquier tipo de denuncia, ¿no? Y recordar que no solamente van a ir patrullas, que también sirve para cuestiones de protección civil, que pueden ir los bomberos, las ambulancias, porque pues es nuestra seguridad en todos los ámbitos, no solamente en crimen. Yo soy Alina Pular y nos escuchamos la próxima semana.